¡Suscríbete al canal! Ya que la aplicación es muy amigable y sencilla Puedes guardar tus servidores favoritos para siempre conectarte a ellos Además de que podrás conectarte a más de 3.700 servidores en más de 60 países No olviden descargar CyberGhost VPN desde el App Store y Play Store Les dejo los enlaces en la descripción con una oferta exclusiva para los suscriptores de este canal De nuevo, muchas gracias a mis amigos de CyberGhost por patrocinar este video Amigos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, otro video más de 24 horas Casi no dormí, ayer me picó un alacrán, lo pueden checar en mi Instagram Como ya lo vieron en el título del video, las siguientes 24 horas voy a usar el iPhone 4 Vamos a hacer un viaje en el tiempo hasta el 2010 A ver si aún es útil, a ver si las aplicaciones siguen funcionando bien En fin, creo que va a ser un video bastante padre, bastante interesante Así es que comencemos con este reto de 24 horas con el iPhone 4 Ya llegó Rogelio, así es que le voy a abrir y ahora sí vamos a comenzar a grabar el reto de las 24 horas con el iPhone 4 Vamos a abrirle a Rogelio Los traje rápido a la oficina porque estamos terminando el video que se subió el miércoles Si no lo vieron es como es que lo compramos Está muy loco esto porque yo lo estoy editando pero ya está arriba Pero bueno, váyanlo a ver Para empezar con este reto, lo cool a diferencia de los otros retos que hemos hecho Es que aquí sí podemos descargar aplicaciones Así es que voy a empezar a descargar aplicaciones que necesito en el día a día Por ejemplo, vamos a empezar con Waze Ahora voy a ir a otro lado pero me encuentro con el primer problema No sé si alcanzan a ver Descargar una versión anterior de esta app, la versión actual requiere iOS 10 No fue problema porque vamos a descargar la última versión que salió para este iOS Pero ya no vamos a tener las apps más actualizadas Primer problema con el que nos encontramos WhatsApp, no sé si vaya a jalar acá porque estaba viendo que Justo en estos días le dejaron de dar soporte a muchos teléfonos Espero que este no sea uno de ellos Vamos a descargarla Vamos a descargar Uber también A ver si... No sé si cuando salió este teléfono ya existía Uber Otra cosa es que evidentemente el Apple Watch No lo puedo conectar a este iPhone porque creo que es a partir del iPhone 6 Si me dejó Uber Vamos a descargar Instagram Ahí está Estamos preparando este iPhone para poder usarlo en nuestro día a día Vamos a descargar Twitter Este iPhone lo voy a regalar así es que estén al pendiente Pero para esto vayan a mi Instagram porque ahí voy a explicar la dinámica de cómo es que se lo pueden ganar Me lo quiero quedar pero no, no, no Se los voy a regalar a ustedes Si se fijan este fue uno de los primeros iOS que realmente cambió la cosa Que realmente revolucionó Este teléfono creo que venía con iOS 4 o iOS 5 No recuerdo Pero se pudo actualizar hasta iOS 7 Si se fijan el sistema es muy minimalista Fue totalmente renovado En mensajes ya teníamos iMessage Y como teníamos cámara frontal Una de las características principales de este teléfono Era FaceTime Entonces tengo que hacer unas cosas Bueno todo mi día en general Las siguientes 24 horas Para ver si puedo sobrevivir con él Yo digo que sí porque este es un gran teléfono Vamos Aparecí en mi coche porque quedé de ver a otoño ahora Pero no podemos llegar porque no puedo usar los datos Sí jala todo bien pero no tengo datos Así es que voy a hacer una recarga Esto es muy común ¿no? Quedarnos sin datos Voy a hacer una recarga Me paro rápido en una tienda de autoservicio Obviamente para grabar todo esto usamos cámaras Usamos a veces un iPhone Pero la idea es usar solamente el iPhone 4 durante el día Ya sé que muchas veces en el reflejo Porque he visto que me lo comentan Me ponen que se ve el iPhone Y sí porque a veces lo usamos para grabar Entonces esa es la razón Es para grabar el audio Para grabar imagen Bueno vamos rápido a hacer la recarga Le voy a hacer una de 30 pesos para contratar un plan Y bueno creo que cobran comisión a veces Entonces me llevo esto por cualquier cosa Ahí vamos a recargarlo muy rápidamente 1.7 Ya quedó la recarga De hecho me llegó mi mensajito De que le puse 30 pesos Vamos a comprar el plan muy rápido Para poder llegar al destino Vamos a dirigirnos Al fin una prueba de 24 horas Que sí funciona Bien pues Nos encontramos en la sede MX Para ser exactos en Santa Fe Vamos Me emociona que sí sirve este iPhone Vamos a darle a este pibe Que desde hace rato lo tenemos esperando Pobre pibe Pero él no sabía que estábamos grabando Y todo el rollo Gracias Igual hasta luego Estoy muy confundido porque los mapas de Apple Son antiguos No es la última versión que hubo Me dice que tome la salida hacia México Otra cosa curiosa Este iPhone no tiene entrada Lightning Este iPhone todavía tenía la de 30 pins Recuerdo que cuando hubo ese cambio de Lightning Bueno de la de 30 pines a Lightning Mucha gente se enojó Mucha gente se frustró Pero creo que fue una gran decisión Porque es muy cómoda la Lightning Imagínense hoy en día Seguir teniendo la entrada grande y gruesa Padre ¿No? Albur ¿No? Sonó raro pero pues no No es albur Uno de los problemas con los que nos encontramos Es que no pudimos poner música Hay Spotify Y tiene Bluetooth Sí Pero yo que uso Apple Music Hoy en día no podría usarlo al 100% Como me gustaría Porque no tiene Apple Music este teléfono Una buena pasta ¿No? Cada canción costaba 99 centavos de dólar Son 400 En ese momento costaban 13 pesos Yo recuerdo Voy a pedir un Uber de acá a Patti Y así hacemos la prueba de Uber Real 100% real no fake Rogelio se nos entretuvo un poco Pero ¿A dónde vamos? ¿Puedo ir viendo? A la derecha ¿Neta? Sí ¿Aquí a la derecha? Sí ¿Estás 100% seguro? Ya ven Como si son reales nuestras pruebas de 24 horas Ya me andaba haciendo güey Ya se andaba haciendo güey Se emociona Enamorado Ando pensando acá En mi chiquilla viernes Como yo Yo soy distraído Es por pensar en mi lady Sí 500 Siguiente prueba Le voy a pedir un Uber A Rogelio Desde acá Prueba Vamos a ver Si podemos pedir un Uber Ya cargó A ver güey No te lo voy a poder pedir de acá Te lo voy a tener que pedir en un normal Y bueno Le voy a pedir a tuyo que pide el Uber Para hacerlo lo más real posible Porque yo no lo pude pedir Así es que Es que nos tire paro Nos va Rogelio a editar No lo pudimos pedir acá Porque Uber nos pedía Que lo actualizáramos Pero Adiós Aquí está mi iPhone La verdad es mío Ya estoy de regreso en la oficina Ya me mandó Daniel La miniatura del video Que vieron Que, 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 que Inception Y regresando al iPhone 4 Me encontré con el primer problema Que no es culpa del iPhone Porque no tenía mucha pila Tenía la mitad Cuando llegó No tienen nada de pila Pero no pasa nada Lo voy a cargar Yo voy a salir de mi casa En breve Bueno, unos 40 minutos 45 Y espero que ya tenga suficiente pila Para continuar con este reto Lo que carga Veré los detalles finales De la miniatura Vamos a esperar A que cargue el iPhone 4 Ah, ya lo dije mucho Pero me encanta este diseño Amigos Seguimos con las 24 horas Surgió un imprevisto Bueno, no un imprevisto Muy un imprevisto Vamos rumbo a Cuernavaca Y vean Lo venimos usando con Waze El único problema es que Las antenas no están tan buenas Entonces como que De repente piensa que venimos En la lateral Algunas de las cosas de este iPhone Algunas de las trabas Fuera de la de Apple Music Que ya les había dicho Otra es que ya estoy Muy acostumbrado hoy en día Al, al De entrada al 3D Touch Y la otra es Al desbloqueo facial Al Face ID Que bueno, en este caso Pues no, no, no lo tenía Pero tampoco tenía Touch ID Que es el desbloqueo Con huella digital Aquí no pasa nada Pero si no mal recuerdo Fue con el 4S O con el No, fue con el 5S Que lo introdujeron Entonces todavía Hubiera faltado Un año Dos años más para eso Seguimos en el 2010 Con este iPhone Y bueno, vamos a Cuernavaca Estoy emocionado Estoy feliz Para seguir con el reto De las 24 horas Con el iPhone 4 Amigos, perdón por la calidad Perdón por el audio Pero no tenía contemplado Venir a Cuernavaca Pero como les digo No me quejo Yo feliz de la vida Seguimos con el reto Tratando de sobrevivir Solo con el iPhone 4 Durante las 24 horas Pues bueno, las llamadas Eso sí sigue funcionando Perfectamente bien Me estoy quedando así Como que es un demasiado flash Utilizamos los flash De los celulares Y calla todo el mundo aquí Para que pudiera grabar Y se pudiera escuchar Bueno, se escuchan un poco Las luciérnagas Esas no las puedo callar De hecho, el iPhone Salvó la noche Salvó la noche Resulta que estábamos cocinando De hecho, unas buenas quesadillas Con unos buenos frijoles Resulta que queríamos Poner música Pero no pudimos poner música Porque las bocinas No son Bluetooth Por lo que Se me ocurre Oye, yo traigo el iPhone Vamos a bajar Spotify Bueno, ya tenía Spotify Ya lo he descargado hace un rato En el video de la vez pasada De la semana pasada Si no lo han visto Vayan a verlo Y vaya solución Con Spotify Ya me puedo conectar A través del cable auxiliar Porque tiene entrada de audífonos Fuera de eso Puedo usar todas las aplicaciones En una versión anterior Tengo Instagram YouTube Twitter Todas las apps Están corriendo bastante bien Conclusión de este video Sí, sí se puede vivir Con un iPhone 4 En pleno 2019 Es el primer smartphone De este reto 24 horas Con el que sí podemos vivir Vamos a aplaudir Y la verdad es que yo A este iPhone Le voy a dar Del 1 al 10 9.5 Solo por esa parte De que las aplicaciones Muchas veces no están actualizadas Recordemos que este teléfono Es del 2010 Comentenme Que otro reto De 24 horas Quieren que hagan Con que otro iPhone Con que otro Android No sé No tiene que ser un teléfono Algún Nintendo Yo que sé Ustedes comentenmelo Síganme en mi Instagram Porque ahí es donde voy a regalar Este iPhone 4 Que está Hermoso Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Yo soy Andrés De Chudo Nos vemos en mi siguiente video Creo que estoy moviendo la cámara Mejor ya me voy Para que no vaya a ocasionar Un temblor Adiós